¡Hey! 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 ¡Vive donde trabajas! ¡Hey! 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 ¡Y de cómo te llamas! ¡Hey! 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 ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el reggae Me supo el tuyo Me saca un peor tebo Y se ha profesionado Me gusta mucho el reggae Me supo el tuyo Me saca un peor tebo Y se ha profesionado Y... ¡Miramos y caballeros! ¡Que se escuche el aplauso de todos ustedes! Y esta noche, Chabelanes Ella se presenta Con esta bonita canción con todos ustedes Escuchamos los aplausos Y ella Su décimo sexto año Música Maestro Música 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 Música